Ya hemos hablado bastante del fracaso del modelo neoliberal. No estamos en crisis económica por la pandemia. Estamos en crisis económica porque fracasó el modelo neoliberal. La pandemia lo que hizo fue precipitar la caída del modelo neoliberal. Demostrar que era inviable ese modelo económico impuesto en México como tú lo estás afirmando y lo dice Canchola en su artículo durante 36 años, en efecto desde 82 hasta el 2018. Pero ya ese periodo de historia ya no queremos más de lo mismo. Por eso no se está aplicando una política económica neoliberal en el país que es sinónimo en efecto de saqueo. Debe de saberse y es comprobable, se puede probar, de que nunca en la historia de México se había llevado a cabo un saqueo tan grande como el que se realizó durante el periodo neoliberal. En los 36 años del periodo neoliberal. Ni en los tres siglos de dominación colonial saquearon tanto como en el periodo neoliberal. Y en efecto, hay una monstruosa desigualdad económica y social en el país. Estamos como cuando Morelos llamó a que se moderara la indigencia y la opulencia. Así se está. ¡Gracias!